Oiga amigo, hace tiempo de no verlo, platíqueme un poquito que se ha hecho, acompáñeme una copa por favor, se me nota que le ha ido bien, parece que anda contento. Mire amigo, hace días que llegué, la sonrisa no se borra de mis labios, pues conocí a una mujer, es bonita de cabeza a los pies, de que hasta me estoy enamorando, y más tarde nos vamos a ver. Mire que casualidad, esa es la que viene llegando, las ansias de volverla a ver, la hizo que llegara temprano. Espero que esté bromeando, dígame que cierto no es, hace días que noté algo raro, sus besos y su forma de ser, esa mujer de quien está hablando, hace tiempo con ella me casé. El orenero sabía, y daño no le quise hacer, voy a olvidarme de ella, no quiero ser amistad perder. Where are you? ¿Que más héroes? Tan 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 tan. Gracias.